Hola, bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz. Hoy para celebrar la Revolución Mexicana, como Dios manda, como buenos mexicanos, les voy a dejar tres recetas de antojitos mexicanos. Así es de que ojalá los preparen, hagan una fiesta, inviten a la familia y celebren. Espero que les guste. Gracias. Hasta la próxima. Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Aquí les dejo los tres videos que les prometí en los rectángulos. En el círculo se pueden suscribir. Si les gustó, por favor, denos un like. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.